¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡No me voy a ir, hombre! ¡No me voy a ir, hombre! ¡Joder! ¡Por delante! ¡No sé! ¡No sé! ¡No, venga, tiro yo! ¡Bien, bien! ¡Esto nos formó! ¡Vamos a ti y para los altos! ¡Vamos, saca! ¡Vale! ¡Ve, toma! ¡Ve, toma! ¡Ve, toma! ¡Ve, toma! ¡Ve, toma! ¡Ve, toma! ¡Ey! ¡Caña, hombre! No, mi polla es.